Gracias por ver el video. 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 Arriba, abajo, arriba, vuelta, suelta, suelta, suelta. Ok, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro. Voy cantando mi burrito, atrasando, si me ven, si me ven, voy con mi burrito. Vamos a ver, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Muy bien, muy bien, vuelta, vuelta, arriba, vuelta, arriba. Si me ven, si me ven, si me ven, voy con mi burrito. Y ya vamos a ver, otra vez. ¿Vuelta? Vuelta. Digan, gracias. Adiós. 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 Adiós.